Bienvenidos como siempre los salueros a un nuevo Noticias Hace mil hacer que a todo el mundo le encanta ver el canal Que obviamente me encanta Pero si por ustedes tenemos un video como siempre Recontra cargadisimo de información Y comencemos con todo este video Primer tema del día de hoy es el tema De que el señor Rivaldo, este gran jugador De Brasil, un crack Criticó a Paquetá porque le han dado la 10 Y obviamente como que la 10 Es un número en Brasil muy importante Porque ha sido usado por Pelé Por jugadores increíbles Como también Neymar Y obviamente Paquetá hoy por hoy Es un buen jugador pero todavía no está en ese nivel Leyenda, por lo cual como que no quieren Que lo quemen, algo que a mi me parece Muy bien por parte de Rivaldo En plan que está bien que él piense eso Porque obviamente Paquetá hoy por hoy Aún no tiene el peso para usar la 10 Pero también está lindo con un gesto de Tite Ahora que no está Neymar Que obviamente la usa Paquetá Y que como que se sienta que de verdad Tiene fe en él Y que puede ser un gran jugador Yo creo que está bien el gesto, obviamente también se riesga A quemarlo pero por hoy No me parece tampoco tan mal Que se la den por uno o dos partidos Igual él no creo que tampoco se le suma mucho a la cabeza El hecho de usar la 10 Porque tampoco es que ella va a creer que es el mejor del mundo Obviamente Pero para mí Paquetá es un gran jugador Que con el tiempo puede llegar a un nivel élite Y al parecer el mercado de salida de la Sevilla en Pananero Serían los próximos tres jugadores El señor Borini, el señor Kessi y el señor Ricardo Rodríguez Serían los tres principales o los tres más seguros a salir El Borini tiene como opción el equipo de Torino Que tiene ya buen tiempo interesado en él También sería algo muy bueno tanto para él como para el Milan venderlo Porque es un jugador que hoy por hoy no tiene minutos en el equipo Kessi también tiene bastantes pretendientes El que más tiene fácil su salida Y sobre todo el Wolverhampton le gustaría comprarlo Ofrecen menos de 20 millones Pero el Milan quiere por lo menos unos 30 Por lo cual es como una buena diferencia Y que a veces el Milan logra hacer una buena negociación con Kessi Y el señor Ricardo Rodríguez tiene también bastantes alternativas Sobre todo en Alemania Por lo cual los tres tienen bastante probable su salida Esperemos que se den Porque la verdad son tres jugadores que para mí Sobre todo Borini y Kessi han sido jugadores Que para mí no están al nivel de jerarquía Que tiene que ser el Milan El Milan normal, el Milan histórico Por lo cual los vendería Ricardo Rodríguez me parece un gran jugador Pero hoy por el conteo que está jugando de locos Sí creo que es más fácil ver su salida posible Porque realmente ya creo que es muy complicado que recupere el puesto Aquí tenemos imágenes de nuestro Gillo Donnarumma En la convocatoria con la selección nuevamente italiana Jugando aquí Que fueron a jugar realmente un partido aquí en Venecia Ya dentro de poco lo van a jugar Y como también den lindos gestos Fueron las partes que estaban llenas de agua En Venecia Porque hubo como que una subida del nivel del agua En esta ciudad histórica Obviamente algo muy triste Dejó un par de muertos o algo así Por lo cual es muy triste Obviamente también mandamos desde el Pipullón Nuestro apoyo a toda la gente de Venecia Una ciudad bellísima Que tristemente está pasando por un mal momento hoy por hoy Pero que lo bueno es que ya hoy Ha descendido el nivel del agua Y todo está bastante regular Y también obviamente aplausos al Gillo Que está ahí apoyando a su país natal obviamente Se dice que el Milan no solo piensa en Chaca Sino que también piensa en otro jugador del Arsenal En el medio campo Que se llama, como ya sabemos El señor Torreira Este jugador uruguayo Garracharrúa Un jugador que a mí la verdad me gusta ¿Por qué no? Es un gran jugador En plan del típico jugador muy bueno Que pasa por debajo de la mesa Pero que aún así Si llega a ser una gran adquisición Luego complicado Porque esa Chaca para mí es muy seguro que salga Y no creo que ya se las deje Comprar dos jugadores Ahora en enero Dos principales o dos titulares Por lo cual sirve mucho más fácil a Chaca Aparte Chaca como que también lo quiere el Newcastle Así que sería como que la competencia del Milan Por este jugador suizo Que para mí Ambos tienen sus ventajas Y sus ventajas El Milan tiene la ventaja Que es el Milan Y que tiene un nombre Y una historia pesadísima El Newcastle Sobre todo el tema económico Seguramente tenga más dinero para fichar Que el Milan Porque en Inglaterra Todos son millonarios Y todos pueden pagar 100 millones Por quien sea Por lo cual ahí está como que La división De posibilidades Que tiene el Milan Para comprar al Suizo Para mí que es un gran jugador Pero vemos que llegue Obviamente Amos el que nos espera Al mercado de enero Antes de ir con el video Que como siempre recomendarle En los nuevos canales Que son PeopleYorkTV En inglés Y PeopleYorkIt En italiano Que son No nuevos canales Como este Pero en estos dos idiomas Vayan ahí a suscribirse A dar like A compartirlo Si no hablan Los idiomas también Vayan Y dejen su like Y su suscripción Pero obviamente El canal Lo apoyen Y sigue subiendo Poco a poco Y llegue con el tiempo Verdaderos habladores De estos idiomas Y como siempre Expandir la familia PeopleYork Y también Otro anuncio Es que voy a ir Como saben Para el partido MilanNapoli Que se viene ya En menos de una semana Por lo cual Se sienta pendientes Que seguro va a ser Un super vlog épico Y esperamos obviamente Que viejas No sé Viejas anécdotas Se repitan en este partido Si saben a lo que me refiero Se dice que ya también Caldara puede volver Para el partido Contra el Napoli Dudo mucho que lo pongan De titular Pero por lo menos Ya estar convocado Con la selección Del Milan principal Me parece que Caldara Es un jugador Que promete mucho Que yo aún creo en él Pero que no Me arriesgaría A no fichar a nadie En enero Porque creo que No sé Puede volver a seleccionar Puede no volver a su nivel Así que prefiero Que traigan a alguien Seguro en enero Y darle tiempo al Caldara A ver si puede ser Caldara de Atalanta Que es un máquina Y ojalá que sea Un día o sea Porque de verdad Que sería algo Muy lindo Aparte es un jugador joven Por lo que tiene Mucha todavía Proyección y tiempo Para subir o traer A su nivel Lo poco que lo vimos Con el Milan Jugó bastante bien En plan Es un jugador Ordenado Limpio Con buena Digamos Sentido de la Orientación En el campo Vamos a ver A mi gustaría Que este jugador Volviera Porque tengo La sensación Que puede ser Un gran jugador Un crack Si se pilla Esa continuidad Que le han faltado Hace un buen tiempo Ya Sala también Un posible Cambio Un cambio Para Kessi Que sería contra Digamos Entre el Milan Y la Roma Y sería entre también Kessi y Florenzi Son dos jugadores Que al parecer Ambos pueden salir De sus equipos Kessi del Milan Florenzi de la Roma Me parece Para mi Una super oportunidad Que alimina Si puede hacer Que lo haga O sea Me parece Que el Milan Es un jugador Que está un poco Infra valorado Para un buen jugador Y que por la derecha Nos quería bastante bien Que le dé un poco De competencia Con Conti Un jugador también Italiano De experiencias Por lo cual Creo que hasta De ser banca Nos viene muy bien Y ahora yo Con tal de deshacerme De Kessi O que sea Porque Prefiero ver A otros jugadores Ya es hora De tener más tiempo En cancha Kroen Y ya Buenaventura Que al mismo Kessi Que comete Los mismos errores Siempre En cada partido Señores También les recuerdo Si no estás suscrito En el canal Suscríbanse Eso te ayuda Demasiado al canal Así que ve ya Abajo y suscríbete Hermano Rosonero También me parece Que tiene objetivos Españoles Sobre todo El señor Dani Olmo Como ya hemos hablado Bastante de este jugador Un jugador Que hace poco Hizo su gol Con España Me parece un gran jugador Pero el problema Es que ya han esperado Demasiado Y ya cuesta mucho Ya está por los 40 millones Por lo cual Creo que es complicado El Milan Pag Eso por un jugador Hoy por hoy Pero Me parece encantado Creo que se buscaba Hace un buen tiempo Cuando no era tan conocido Ni tan costoso Y otra vez La ganceta De los por Este medio Muy conocido italiano Público otra vez Que Gillo Estaba cerca de la Juve O que también se puede dar Este posible fichaje Desde Milano A Torín Un rumor Que se habla siempre Todo el año Porque siempre está Ese rumor De que Gillo Se va a la Juve Para mí Que esta temporada Es más posible Que en las anteriores Porque esta temporada Para mí Sería muy crítico Si eliminan Nova Champions Y Gillo Pssst Lo entendería Si se fuera A otro equipo No a la Juve O sea Así me daría un poco De dolor en mi corazón Pero lo entendería Que se fuera Porque es muy World Hater Que quiere ganar cosas Y tener una gran carrera Y en Elmira Lo por hoy Es complicado Por lo cual Lo entendería Que se fuera Más aún Si Elmira No llega Y la Juve Pues le autorizo Sigue igual No han salido Muchas informaciones O sea Algunas personas Han comentado Sobre él Pero tampoco Se los voy a poner aquí En el video Porque también Es poco ya Dar mucho humo A la noticia La verdad Que me parece Si parece un objetivo Muy claro En Milan Que va a ser Elmira Pide entre unos 3.5 millones A 4 millones Por temporada Un salario De un Un contrato De un año y medio Así que Tampoco lo veo Imposible A nivel económico Creo que elmira Fadi O sea Estaba capacitado Para comprarlo Y la verdad Que esperemos Que suceda Obviamente Ya no hay No hay mucho Que decir O sea Hay que esperar A ver que más Información sale Que pasa en estos días Que faltan para enero Y ver como se mueve El tema de Ibra Aunque creo Que si es verdad Que elmira En favorito Y por hoy Para llevarse al sueco En el mercado Invernal Y casi me olvidaba Ya después de grabar Me recordé Que casi me olvidaba De decir El rumor Más hermoso Y es que Bueno No rumor Pero la Digamos La verdadera Declaración De la gente De Lofeu Que dijo Que El jugador Está muy Digamos Siente mucho Los colores del Milan Que le encanta La camisa El equipo Todo Como se sintió Como pasó el tiempo aquí Por lo cual Le encantaría volver Y seguramente Lo hará algún día Y que es una opción Que nunca va a descartar De Lofeu Por lo cual Para mí Habla Puede Como que dice Milán Cómprame O sea Creo que es Bastante obvio Que el jugador Le gustaría salir Del Watford Y tener Al Milan Por lo cual Si el Milan Yo creo que ofrece Unos 20 15 millones Por Lofeu Se los podría traer Y por lo que Tener a Lofeu Por las bandas Nos adaptaría muchísimo En el ataque Yo creo que el Milan Lo debería intentar Jugador que nos dio muchísimo En esos pocos meses Estuvo en el Milan Y que la verdad Siente el Milan Siente los colores Y creo que por hoy Eso vale mucho Y nos ayudaría demasiado Y me encantaría verlo En un ataque Con Viva Sería Muy Atractivo Vamos a ver si esto se da Realmente lo complicado Que pasa Porque seguramente Ahora está un poco Complicado el tema De que el Milan Fiche Pero Vamos a ver A lo mejor Nos sorprende este enero Y nos trae nada Nuestro catalán Que es una máquina Y la última noticia De hoy Que la verdad Está un poco Complicada De entender O digamos De creer Y es que Aparece nuestro Chisto Pionte Podría dejar El AC Milan Pero Obviamente No Digamos No De forma Fija O total Sino En un préstamo Otra vez Al Génova Esta información La saco De Calchomercato Así que tampoco Ya me van a decir Porque en un momento Ya pongo la fuente Así me quito yo La responsabilidad Que es lo que se haga Para mí Que es No sé Lo veo bastante Imposible En plan Y si sucede Me sorprendería demasiado No me imagino De la gestión Volviendo al Génova De préstamo Aparte Tal vez Viene Ibra Sí Pero o sea No me imagino A Pionte Hoy por hoy Fuera del Milan Está bien Ha jugado muy mal Pero no siento Que sea tan Desastroso Para votarlo Ya del equipo En plan Siendo que Por lo menos Tienen que dar un poco De tiempo A este Pioli Y a este equipo Que está jugando bien A ver cómo le va Obviamente Se perdieron De verdad Jugador Está para irse O sea Lo veo muy Poco probable Pero tú Como siempre En los comentarios ¿Qué opinas Sobre cada rumor? ¿Qué piensas Si puede ser algo Verdad? ¿Mentira? ¿Rumor? Como siempre Te dejo todo Y los leo también En los comentarios Los links De mis dos canales nuevos Están como siempre Aquí abajo Como siempre Vayan a suscribirse Y hasta aquí El video de hoy Esto fue para tu edición Subió dos semanas Hermos increíble La semilla Sigue por mi Instagram Viperorista Y obviamente Por el hermoso Y sensual Twitter Viperor Ahí pongo Información Noticias Rumores Todos los días Aquí abajo En este video Como siempre Recuerda Compartir este video Para llegar En todo el mundo Y también Comenta Para saber Tu opinión Y que piensas En este video Y bueno Recuerden Los likes Suscríbete Hasta la próxima Like Los generos Y pues sí El rumor de Piontek Me agarró un poco Fuera de De lugar En plan No me imaginaba Para nada Que saliera Posible a su salida O sea Lo veo Bastante No sé Humo O por lo menos No probable Para mí Piontek Para mí Que con los goles Que metió En el pasado Se ganó tiempo Y un poco De paciencia Creo que O sea Viene Hacer dos goles Con el Napoli Y un par más Con los otros equipos Y hace ese rumor O sea Ya se quitan Como que La nube negra Sobre él Sobre él Está bien Sí El tema De que se puso En la nueve Como que sí Es verdad Lo del número Maldito O sea Que siempre pasa Que se la pone Alguien Después de Insagi Y juega mal A lo mejor Se la debería Cambiar Y lo que sé Pero Me parece un poco Exagerado Ya decir Que el polaco Se tiene que ir En el Milan Tengo por ahí Como siempre El video Recomendado En mi canal También por aquí Mis nuevos canales De allá A suscribirte Y como siempre Señores Me vemos por aquí El video Como siempre Señores De Pipo York De Pipo York